Con la finalidad de servir a la comunidad, la Policía Nacional realiza actividades de recreación y esparcimiento en Casa Hogar Perpetuo Socorro del Barrio Medina en San Pedro Sula, dando atenciones a los adultos mayores como ser cortes de cabello, limpiezas faciales, esmaltado de uñas y un ameno momento para compartir un pequeño refrigerio. Así es, este día la Policía Nacional, como parte de lo que es la implementación del Modelo Nacional de Servicio de Policía Comunitaria, hemos traído una bonita actividad para los adultos mayores que se encuentran internos en esta Casa Hogar, conocida como Perpetuo Socorro de esta ciudad de San Pedro Sula. El día de hoy, pues en coordinación con lo que es el Instituto Hondureño, el Instituto Nacional de Formación Profesional Infop y la Barbería Yoski, pues el día de hoy se ha traído esta bonita actividad en donde a los adultos mayores, pues se les está cortando su cabello, de igual manera se les están haciendo limpiezas faciales, corte de uñas, pintado de uñas y también peinado. De igual manera, pues en los próximos minutos vamos a realizar lo que es, les traemos una merienda especial para ellos y pues estaremos desarrollando este tipo de actividades con más frecuencias. Esta semana realmente hemos realizado una serie de actividades con niños, adolescentes y el día de hoy con personas adultos mayores, sin duda estas son actividades que nos complacen como Policía Nacional y como seres humanos que somos, ya que realmente pues estas personas necesitan este tipo de atenciones personales, ya que pues carecen de eso, de corte de cabellos y en ese sentido pues también cabe mencionar que traemos algunos médicos para que los atiendan y de igual manera si ellos necesitan algún medicamento, nosotros pues se los vamos a entregar porque nosotros tenemos una clínica de la Policía Nacional. En ese sentido pues continuaremos dándoles las atenciones que ellos se merecen a las personas de la tercera edad. ¿Su comisario de dónde nace o de dónde surge dicha iniciativa? Como le mencionaba pues esto es parte de la implementación de un modelo de Policía Comunitaria ya que pues nosotros somos una policía cercana a la comunidad, necesitamos pues reafirmar ese binomio de Policía Comunidad y en ese sentido pues nos hemos acercado a estas personas pues además de los niños y adolescentes, como les mencionaba, las personas de la tercera edad y pues vamos a hacer con más frecuencia este tipo de actividades. ¿En qué horario se estará realizando dicha actividad? El día de hoy pues comenzamos a las ocho y media, todavía no tenemos conocimiento a qué horas vamos a finalizar porque realmente queremos abarcar un número amplio de cortes de cabello, de cortes de uñas y todas las necesidades que ellos tengan en lo que es lo personal. La doctora Ana Garrigó, directora de la Casa Hogar, expresa su contentamiento con las autoridades policiales por la realización de este tipo de noble actividades. Asimismo, nos habla de algunas necesidades que presenta ahora mismo Perpetuo Socorro. Al mismo tiempo, realiza la invitación a la población en general para sumarse a tan loable causa. Realmente muy contentos porque qué bueno que se están acercando a nuestra casa hogar, están viendo lo que estamos haciendo con los adultos mayores, tenemos ahorita 70 adultos mayores dentro de nuestra casa hogar, que hemos ido incrementando la población de adultos mayores en nuestra casa hogar y muy contentos porque realmente se están preocupando por el adulto mayor y qué bueno que lo hacen con este tipo de actividades, acercarse a nuestra casa hogar, conocer la situación de cada uno de ellos, embellecerlos también, y realmente muy contentos y felices, verdad, porque se están acercando para ver cómo están nuestros adultos mayores. ¿Cuál es el número de adultos mayores que hay hoy mismo en la casa? Ahorita tenemos 70 adultos mayores que hemos ido rescatando junto con la Fiscalía del Adulto Mayor, el cual han estado en situación de abandono familiar o económico, entonces han ido ingresando poco a poco a nuestra casa hogar. En cuanto al factor económico, ¿cómo se encuentra el centro en estos momentos? Realmente nosotros nos encontramos bajo la administración de nuestro señor alcalde, Roberto Contreras, el cual nos ayuda a suplir los medicamentos, alimentos, pero aún así hay otros alimentos que también nosotros necesitamos extra para los adultos mayores, y al cual poco a poco vamos surtiendo y suministrando en nuestra casa hogar. ¿Presentan alguna otra carencia? Pues realmente sí, en estos momentos, por ejemplo, los pañales que son de alto costo, pues nosotros nos surge, verdad, de que ellos tienen que estar con pañales a diario, o sea, hacen dos cambios o tres cambios de pañales a diario, entonces el consumo de pañales es muy alto y elevado para nuestra casa hogar. Algunos medicamentos también que son, no son de uso continuo, son de uso continuo, perdón, pero que son medicamentos controlados, que no los provee ningún centro de salud, pues entonces eso también da un costo elevado, genera un costo elevado, entonces el cual nosotros a veces hacemos ciertas actividades para poder adquirir esos medicamentos porque son adultos mayores, el cual los medicamentos que ellos utilizan son de otro tipo de medicamentos que ya son controlados. Siempre la invitación a la población para unirse a esta nueva causa y apoyar de una u otra forma. Sí, siempre nosotros hacemos el llamado, verdad, que vengan a hacer un voluntariado aquí dentro de nuestra casa hogar, que vean la situación en que se encuentran cada uno de ellos y que realmente nos apoyen, realmente porque este año nos hemos realizado, pues, de que aumentar la calidad de vida de cada uno de nuestros adultos mayores. Nosotros tenemos sorprendidos aquí porque tenemos una adulta mayor de 97 años, el cual ella ingresó en calidad de abandono en nuestra casa hogar y, pues, le hemos aumentado la calidad de vida a ella. No pensamos que iba a sobrevivir mucho más tiempo y, pues, esperamos que ella llegue a los 100 con nosotros porque la recibimos de 94 años y ya tiene 97, entonces hemos visto que hemos aumentado la calidad de vida de cada uno de ellos. En cámaras de Celso Troches y en edición de Carlos Escobar, para Noticéis, reportó Crisio Estrada.